Es necesario, lo que pasa es que claro, hay que hacer una política positiva, una política que entendáis vosotros, que sea también para vosotros, porque no son jóvenes que desde igualdad no son jóvenes que están organizados en UNFES, en Movimiento de Solidaridad, en Movimiento del Cambio Climático, son jóvenes que tienen lo que llaman quizás efectivamente movimientos marginales, pero ya digo, son jóvenes que tienen muchas inquietudes y que hay que aprender también lo que quiere, porque no podemos decir, sino lo del futuro, si no sabemos lo que piensa y lo que quiera la comunidad. Y por eso, ya digo, yo estoy siempre con ellos y aprovecho que en mi libro, yo leo, presento el libro, lo estoy presentando en muchos sitios, ya que hemos estado el año pasado en nueve países latinoamericanos, aparte de haber estado en el Sáhara, de haber estado en Palestina, y le haber hecho más de 60 astos aquí en España, ¿no? Y lo hago no por el aspecto climatístico de vender el libro, ¿no?, sino porque es un mensaje ese libro y quiero que ese mensaje se entienda y sobre todo que llegue a la juventud, que abra un camino de esperanza y de fuego en el pensamiento y en el corazón de la nueva gente.